Lidia, si es sobre ellos, no me interesa en lo más mínimo. No quiero saber nada sobre ese par. ¿Ah, no? Ay, pues qué pena. Pues realmente yo creí que le interesaba, pero si no quiere, pues... Con permiso. Espera, Lidia. Ya que se tomó el trabajo de venir hasta acá, pues... Cuenta rápido de qué se trata. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo quiero que usted sepa que el pobre de Suez anda desesperado hasta el punto de tener al pobre Pastor Gaitán corriendo base para que le averigüe a ver si Pedro Corral está aquí en Bogotá. Y eso no para ahí. Lo peor de todo es que el doctor Freidel se fue para un restaurante para pillar infraganti a la doctora Paula almorzando con Pedro. Y adivine qué... ¿Qué, Lidia? Que la doctorcita no estaba almorzando con Pedro, sino con Mayerly. ¡Ay! ¡Qué pecaíto! El pobre hizo el ridículo máximo de su vida. Le tocó devolverse con el rabo entre las piernas. Pobrecito, definitivamente. El fantasma de Pedro Corral lo tiene enloquecido. ¿No le parece? ¿Y? ¿Eso era todo, Lidia? Pues, sí. Eso era todo. Pero pues yo pensé que usted... ¿Iba a saltar de la felicidad? Sí, más o menos. Ay, mire, Lidia. Francamente, a mí la vida privada de César me dejó de interesar hace muchísimo tiempo. Es tan repetitiva y tan predecible que me aburre. Ya. Así que le va a pedir un favor. Ahórrese sus informaciones y sus buenas intenciones. Porque no tienen la menor importancia. Bueno, al menos para mí. ¿Me permite un momento, por favor? ¿Aló? Mónica. Sí, con ella. ¿Cómo estás? Mejor, desde que te oigo. Ay, qué bueno. Llamaba para confirmar nuestro almuerzo. ¿Cómo está tu tiempo? No tengo ningún problema. ¿Dónde nos vemos? ¿Por qué no me recoges acá en la oficina? Me parece perfecto. Dime una cosa. ¿Freidel está en el mismo lugar de siempre? En el mismo sitio. Entonces te espero. Chao. Buenas noticias. De las mejores, Lidia. Pero creo que no son de su inconvención, ¿eh? Así que regrese a su puestico. Y la próxima vez que tenga información, cómasela. Pues qué pena. En todo caso, siempre a la orden, ¿no, doctora? ¿Galleticas? Uy, segundillas, gracias. ¿Tú? Una, papito. ¿Se dio el coral? No, yo paso. Muchas gracias, mi señora. Bueno. Perdón, perdón, caballero. Pondillo rojo. Eso no se hace. Pero, pero, ¿por qué? Si las sopitas son tan ricas. Pero, ¿usted qué cree, mi negro? ¿Que está en Codabas o qué? Pero, 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 pero. Esto no me gusta. Pero pruebe primero y después diga. ¿Y a usted qué le pasa? A ver, a ver, a ver, jóvenes. Vamos por partes. El té es una bebida de reyes y, por lo tanto, su consumo es un rito que requiere de muchísima delicadeza. Vamos a comenzar por tomar el asa del recipiente que lo contiene. Estos dos deditos, fíjense, estos dos deditos, deben quedar en un ángulo de 45 grados con respecto a su eje central. Los que quedan libres deben señalar, muy elegante, pero muy naturalmente, al centro de la mesa. Eh, pero ¿cómo se aprende todos los días? Como criado con chicha y aprendiendo a tomar esta vaina de reyes. Serán los mismos reyes de la zanda. No, así. A ver, probemos. Eso, así, eso. Pitercito, hermanito, ¿por qué no nos vamos que tenemos una cantidad de vainas que hacer? Bombillo rojo, mi niño. Eso no se dice. Cosas, diligencias o tareas, porque vainas suena muy feo. Piter, si yo, mi niño, ¿por qué no nos vamos a hacer unas diligencias y unos quehaceres que tenemos que realizar, hermanito? Eso estuvo mucho mejor. Sí, caminé, mi niño. No, 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 por favor, ¿cómo se les ocurre? Es que tienen que conocer al profesor de la Espriella. Ustedes no se imaginan la clase de ser humano tan maravilloso que es. Es una lumbrera. Pues sí, sí, pero, pero... Por favor, disfrutemos de nuestra infusión. Yo estoy segura de que no demora. Vamos. A ver, vamos a ensayar. Absolutamente delicioso. ¿Por qué me mira así? ¿Sabes qué, Mayerlo? Cada vez que la miro, siempre descubro algo nuevo que hace que me guste más. ¿Y qué descubrió esta vez? Nada especial. Pero vea, yo la puedo mirar toda la vida. Toda la vida. Nunca me voy a cansar. ¿Sabes qué, Mayer? Hace rato le quiero proponer una cosa. Ay, René, pero no ponga esa cara. Hola, parece que me van a proponer matrimonio. ¿Qué pasó? Eso es precisamente lo que le quiero proponer. Bueno, doña Josefina, nosotros nos tenemos que ir. En todo caso, mañana le traigo a las candidatas y que mi Dios nos agarre confesados. No se preocupe, señor Coral. Y es una lástima de verdad que se tenga que ir. Uy, sí, señorita, con lo bueno que estamos pasándola. Bueno, ¿y cómo haríamos para lo del pago, señor Coral? Ah, su mercia, no se preocupe por eso. Mañana mismo le traigo su cheque de cibiris. Muy bien. Perdón, por fin llegaste, mi amor. ¿Cómo te fue? Ven que te estábamos esperando, pero ven, por favor. Quiero presentarte a los señores. A ver, el señor Coral y el señor... Enrique Bueno Lindo. Los señores nos van a traer las niñas candidatas al reinado del mangostino para que nosotros les demos nuestro curso extra rápido. ¿El curso? Sí, 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 el que le dictamos a la señorita Guainía. ¿Te acuerdas la que preparamos? Mucho gusto. Pedro Coral, tavera un amigo más. Enrique Bueno Lindo, esto es el mío. Lorenzo. Lorenzo de la Espriella. El profesor estudió Historia y Sociología en la Universidad Nacional. Por favor, déjame hablarnos si es modesto. Luego hizo su maestría en... ¿en dónde? En la Sorbona. En la Sorbona de París. Y por último, terminó su doctorado con todos los honores en la Universidad de Lobaina. ¿Alma de la Ima? Lobaina. Actualmente dicta clases de Historia en uno de los más prestigiosos colegios de este país. Pero este man sí está más preparado que un cumis. ¿Qué tiene que estar diciendo? Por favor, mi amor, es que es el más lindo, lo más sencillo del mundo. Bueno, profe, nosotros nos tenemos que ir, pero aquí su esposa le va a explicar, pues, cómo hacerlo el curso con las candidatas y todo eso. Eh, permisito, maestro, que esté muy bien. Pedrinchi, despídase, papito. Doña Josefina. Que esté muy bien, señor Corral. Que me le vaya muy bien. Los acompaño, perdón, mi amor. ¿Entonces yo mañana les traigo a las candidatas? Claro, claro, señor Corral. Permisito. Que le vaya muy bien. Así te saludo. El matrimonio es algo que es para toda la vida. Para mí es algo que es así. Yo me quiero casar de blanco, me quiero casar una sola vez en toda mi vida. Es que yo no quiero que a mí me pase lo que le pasó a mi mamá. Yo no quiero que a mí me pase lo que le está pasando a la misma Paula, René. ¿Usted me quiere? Pues. ¿Sí o no? Sí. Entonces, entonces, ¿cuál es el problema, bonita? Pues, ninguno. Mejor dicho, sí, todos, René. Está bien, está bien. No nos casemos. Vamos a vivir juntos. ¿Qué? Claro, eso. Vamos a vivir como pareja, sintamos eso, la cotidianidad, el día a día. Esas cosas que hacen que la gente se encuentre. Entonces, si nos va bien, nos casamos. Ay, René, no. Es que me... Mayer, mi tío. Tienes dos veces por semana sin... Hablando cada vez que tenemos un tiempo libre en la oficina, no nos vamos a conocer. No vamos a saber si esto tiene futuro, como usted dice. Pero es que... Mire, mire. Hagamos una cosa. Usted no me va a contestar nada. Simplemente lo va a pensar. Lo va a pensar con su almohada, con cualquier persona con la que usted quiera. Y usted me dice qué fue lo que pensó. Mírenlo, no me tiene que contestar nada. Pero... Prométame que lo va a pensar. Sí, señor. ¿La señora Mónica Ferreira? Sí, señor. A la oficina que quedó allí. Gracias. Siga. ¿Se puede? Debería regañarte por tenerme esperando. Estoy muerta al hambre. Me disculpa la demora, pero me olvidé de los legendarios trancones de Bogotá. ¿Estás lista? Lista. ¿Se puede? ¿Qué quiere, Lidia? ¿Será que ya me puedo ir a almorzar? Estoy que me muero el hambre Sí, ya se puede ir Si quiere, no regrese, ¿eh? Para la falta que hace Ay, tan querido mi jefecito, gracias Eh, qué pena, ¿no? ¿Será que le puedo comentar una cosilla? Bueno, sea breve, ¿quiere? Ok A ver, a mí no es que me guste meterme donde no me llaman, ¿cierto? Pero Pero, igualmente lo va a hacer Así que hable de una vez ¿A que no adivina con quién acaba de salir su ex a almorzar? No ¿Con quién acaba de salir mi ex a almorzar? Con un tipo divino, elegantísimo Vino a recogerla en la oficina y todo ¿Y sabe qué? A legua se notaba que no era la primera vez que se veían Porque tenían unas confiancitas entre ellos que ni le cuento, ¿oyó? Qué bien, me alegro por ella ¿Algo más? No, no nada Simplemente pues yo quería comentarle eso Para dejarle esa inquietud, ¿cierto? Para que usted sepa qué terreno está pisando en esa cuestión, ¿ya? Bueno, me voy a almorzar Buen provecho Gracias ¿Sí o pa qué, mi negro, que esa gente está máxima? Más y más Pues más o menos, Petercito Porque esa cucha me pareció muy cansona, hermanito ¿Qué tal el cuentico ese del bombillo rojo? Pero es que es la única manera que las candidatas aprendan lo que es estilo, lo que es glamour Uy, padrinoski Para mí que sus candidatas no van a durar ni cinco minutos en ese curso Hombre de poca fe No, Petercito Póngase a pensar, hermano Que se va a gastar ese mundo de plata, hermano De esa forma Vea, con muchísimo menos plata de la que le va a pagar esa cucha Pues le compra a cada una una urbanidad de Carreño Y listo, hermano, murió la flor ¿Y qué? ¿Y la carreta del profesor Alice Zaval? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la consigo? Ay, Petercito Usted sí, francamente, se deja descrestar muy fácil No, señor No, señor Yo no me dejo cañar tan fácilmente No, señor Esa gente sabe del tema Yo lo sé Es más Estoy pensando en arrendar el cuarto ese Pues que ellos están alquilando ¿Cómo así? ¿Por qué no se va a vivir dónde las Pacheco? No, no Me da pena con doña Nidia Pero si no Yo que doña Nidia Pero es que también está por medio del doctor Perafán Ay, ya se escucho No hay que pararle bolas, hermano Enrique, métase una cosa en la cabeza Para mí lo más importante en la vida Es volverme un caballero Y para volverme un caballero ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivir con esa gente El profesor Alice Zaval Respira caballerosidad, hermano Y eso es bueno para mí y para el chino ¿Sí o no, papito? ¿Máximo o no máximo? ¿Qué tal las de su papá, Chinauta? No, yo no No es que no sea capaz No, yo soy capaz Pero yo no voy a estar dictando clase Hay mujeres ahí que ni interesa la historia Lorenzo, por favor Trata de calmarte, mi amor Piensa que Pues que la necesidad tiene cara de perro No, yo no voy a ir Y peor ahora que Si no pagamos el teléfono No lo van a cortar mañana Qué situación tan jodida Óyeme, ¿y si esos tipos son ladrones? No No, no creo que lo sean Y si lo fueran, pues Se montaron en un peladero Porque En esta casa ya Ya no queda nada que empeñarme Y que robar Bueno, no hay plata, pero Hay amor Que es lo más importante Entonces irás muy libre, mi amor Ahora hubieran venido por la pieza, cara Sí Eso nos habría ayudado muchísimo ¿Vicepresidencia comercial a la orden? Ayerly, ¿cómo está? Con Mónica Doña Mónica, ¿cómo le va? Bien, gracias Hágame un favor Cancéleme la cita de las tres Me voy a demorar Sí, señora ¿O no? ¿Sabe qué, Mayerly? Cancéleme todas las citas Me voy a tomar la tarde libre Ok Gracias Eso significa que te voy a tener que aguantar toda la tarde Así parece Eso merece un brindis Salud Salud ¿Se fue hasta la casa? Ay, hola, no lo puedo creer ¿Se imagina? Se puso a darle quejas a mi mamá ¿Y mi mamá qué dijo? No La señora Nidia se despachó conmigo Me dijo una cantidad de cosas Que cómo se me ocurría meterme con un tipo casado Que ese era el ejemplo que yo le estaba dando a la niña Ay, hasta que a mí me sacó la piedra Yo le dije cuatro verdades a mi mamá No Y conociendo la belleza de su genio Me imagino que no se cayó ni una ¿Y cómo lo habrá tomado mi mamá? ¿Cómo con ella se puede esperar cualquier cosa? Ay, mami, a mí se me fue la mano Yo le dije de todo a mi mamá Se me saltó el pacheco Y usted me conoce Hasta que yo la dejé con las palabras en la boca Y me vine para acá Qué pena con usted Pero no tenía para dónde más irme ¿Y la niña? La dejé en la casa Ah, bueno Con mi mamá No, pero ¿por qué? Ya, y esas son las cosas que yo le digo que no se deben hacer ¿Cómo se le ocurre agarrarse con mi mamá después de dejarle a la niña? Ay, sí, yo sé, yo sé Pero ya qué Ay Está dormida Ay, se la traje para que lo visitaran Y se me durmió una Llega Yo la beso No besito No besito, no besito, no besito Que se me despierta Ay ¿Quién es la niña más linda del mundo? A ver, mi amor Si extrañó a su tío Angarita Porque su tío Angarita la ha echado mucho de menos ¿Eh? ¿Cierto que es una belleza? Es una belleza Nilla Guillermina es toda una pataquiva Hace honor a su abuela Ay, tan lindo, gracias Pero esta señorita pataquiva le cuento que me traía destrozada la espalda Imagínense yo con ella cargada por todas las calles Y Estela, pero usted no sabe lo que daría yo por ser el abuelo de esta muchachita Así me tocara cargarla día y noche durante toda la vida ¿Se imagina? Usted y yo, viejitos, cuidando a esta preciosura ¿Ah? O bueno, a todos los hijos que tengan Enrique y Jairita Sí, ¿sabe que eso sería el paraíso, papi? Claro que eso no se puede si la señora no hace lo que tiene que hacer Mi di Estela Usted no va a pensar que porque me trajo a la bebé Nos vamos a olvidar del problemita que tenemos usted y yo pendiente ¿Qué hubo? ¿Ya tomó alguna decisión o no? ¿Qué puso el César Luis cuando le conté lo de la ex con el tipo ese? No, primero se me hizo el loco, claro El desentendido, que a él no le importaba nada Pero mentiras, yo lo conozco divinamente Y sé que le ha ardido así en lo más profundo ¿En serio? Entonces va a tocar estar pendiente para verlo Ay, el pobre César debe estar que se encaraba por las paredes, mi amor Es que está pasando por su peor momento Entre doña Mónica y la doctora Paula Lo van a dejar seco Pues ojalá, ojalá así sea Y si yo les puedo colaborar un poquitico Con el mayor de los gustos Ay, ¿usted por qué es que disfruta tanto con el dolor ajeno o la...? No, señor, con el dolor ajeno no Con el dolor de César Luis, que es muy diferente Pero sabe que hay una parte que ya no me está gustando nada de ese cuentico Y es que a mí me va a tocar lo feo de todo este asunto Porque don César Luis va a caer en uno de sus periodos clásicos de mal genio Ay, se me dañó el almuerzo pensando en eso Pero yo, Carlos, estoy que me muero de las ganas por saber qué es lo que va a hacer Porque quietico no se va a quedar, no, señor Eso sí, téngalo por seguro ¿Vicepresidencia comercial a la orden? Mayali, soy yo otra vez ¿Llegó Mónica? No, señor, me acabó de llamar hace un ratito Y me dijo que le cancelara las citas porque no iba a regresar más ¿Por qué? ¿Es algo urgente? No, 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 tranquila Las llamó al celular Bueno, doctor Maye, yo me voy porque usted está súper ocupada Sí, pues un poquitico Ay, Yadi, Yadi ¿Por qué no me espera y yo me voy con usted? No, pero yo qué me voy a quedar haciendo acá Además, usted está súper encamellada Ay, no, 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 por favor, por favor Yo le juro, le juro que no me demoro Quédese, quédese Y le invito a comerse un helado como hacíamos cuando estábamos chiquitas en el colegio ¿Sí se acuerdan? Bueno Voy a acabar esto Ay, ese no me balanza Economía, ustedes no saben Qué cosa con las mujeres de mi vida Qué maña la de aparecerse y desaparecerse de esta manera En una de estas me iban a matar del susto Papito, venga, hágame un favor Suba hacia el cuarto solito y me espera allá Su merced sabe cómo usar esto, ¿cierto? Sí, señor Tenga, a ver ¿Pero qué hubo a haber en bombas? Buenas tardes, señor Coral Pues Finlandia, ¿cómo le va? ¿Usted qué se había hecho? Por ahí haciendo unas diligencias Vueltecas que tenía que hacer yo en Bogotá ¿Y le costaba mucho visa? Pero a qué horas, Pedro Es que usted no se dio cuenta Para mí esas viejas me hicieron la encerrona Y eso fue horrible Me dijeron prácticamente que si yo no me iba Que mi cuerpecito pues iba a desaparecer Y eso sí tal vez no, ¿verdad? Uy, no, 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 no Eso sí que no, qué pecadito Claro que ellas dijeron otra cosa Dijeron que su merced había sido muy grosera Y que había dicho que era demasiado candidata para este reinado ¿Y usted a quién le va a creer? No, pues, a su merced Ah, más le vale Bueno, y a propósito, no siento la mala vibra ¿Dónde están esas candidatas? Deben estar en el cuarto descansando ¿Cómo así que deben? ¿Luego usted dónde andaba? No, yo estaba averiguando sobre un curso de glamour y etiqueta Que quiero que todas ustedes tomen ¿Y usted va a perder la plata en eso? No me parece No sea pesimista, mis Finlandia Vea, siéntese y le cuento el rollo Póngale cuidado Siéntese Resulta que conocí una señora que se llama ¿Por qué no intentarlo con la señorita Finlandia? ¿Por qué no dejar de ser tan bobo Y lanzarme de una vez a olvidar de verdad a la doctora Paula? A lo mejor eso de sacarse un clavo con otro clavo Era lo único que podía salvarme De hundirme definitivamente en mi propia desgracia ¿Y pa' qué? Pero la señorita Finlandia estaba como bien ¿Y qué carajo? Pedro Coral era un hombre libre ¿Sí o pa' qué? Libre Y herido Es que no es fácil, pote Esta es una decisión que no la puedo tomar así, de sopetón Ni de Estela, déjese de pendejadas Y dígame, di una buena vez ¿Se va a echar al agua conmigo? ¿Sí o no? Tampoco me grite, Gustavo Que yo no soy sorda Y la nena tampoco Y cálmese, hombre Que le va a dar otra vez el patatú Pues entonces, respóndame O es que le queda muy difícil No, no, no Es que me quede difícil La verdad es que yo he pensado muy bien las cosas ¿Y? Yo no he hablado con las Dávila Y tampoco me siento capaz de hacerlo Oiga, Pedro ¿Y al fin cómo le fue por acá? ¿Cómo me fue por acá? ¿Con qué o qué? ¿Cómo que? ¿Con qué o qué? ¿Con esa hembrita que lo tenía como loquito? Ahí vamos, Coral Llegó el momento de las definiciones Y había que ser radical, compadre ¡Radical, papá! ¿Aquello murió? Ay, pues qué pesar Porque yo lo veía a usted como tan entusiasmada Pues, candidata, su merced lo acaba de decir Me veía pasado plus cuán perfecto O era del otro ¿Y por qué murió? Pues, porque así es la vida El amor que había entre los dos era Era de lejos, ¿sí me entiende? Entonces, yo me había metido Una cosa en mi cabeza La había idealizado Y cuando llegó el momento de enfrentar eso que había idealizado Pues, chocó, ¿sí me entiende? Perfectamente Coral más sencillo no se puede De una, mi mompi De una A ver, es que Las cosas con ella no funcionaron Por lo que le digo Cuando la vi acá Cuando la vi de frente No, no resultó con aquello que tenía acá Pedro Coral Tavera Eso quiere decir que desde este momento Usted es un hombre Completamente libre Pues, sí Completamente libre Como dicen por ahí Solterito y a la orden Fue terminar de decir estas palabras Que un escalofrío me recorrió todo el cuerpo En ese momento me sentí como mi tocayo Cuando negó tres veces a nuestro señor Jesucristo Pero, ¿qué hacía, Montpirris? Esto era vencer o morir Y morir Ni por el chidas Papá ¿Qué pasó, mi negro? Tengo hambre Pero, ¿nosotros en qué habíamos quedado, Nidia Estela? Papi, no me presione Porque ahí sí no vamos ni para adelante ni para atrás Pero, ¿cómo que no la presione? Si es que usted había quedado en un compromiso conmigo Y no lo ha cumplido Pero, qué genio, hola ¿Qué hago si no tengo otro? ¿Se da cuenta, gordo? Que si usted se pone así por esta bobada ¿Cómo será cuando de verdad pase algo terrible entre nosotros? Me mata, me ahorca, me sangra, me envía un sicario Me descuartiza y me da de comida a los chulos No, señora, lo que yo le estoy diciendo no es ninguna bobada Es más, es la oportunidad más firme para que usted se reivindique Para que haga lo que tenga que hacer Para que tome su vida con responsabilidad Haga el favor de respetarme, señor Que aunque usted no lo crea toda la vida He sido una mujer responsable Y, ojo, el día que usted me mantenga Me he de comer y me vista Ese día tiene derecho a reclamarme Antes no Y si le molesta mucho, entonces yo me largo Mire, Nidia Estela Cuando usted se casó con el finado Juan Pacheco Yo traté de olvidarla por todos los medios Y ahora que volvió a atravesarse en mi vida Yo me di cuenta que ese sentimiento Que creí que ella había desaparecido Estaba ahí, intacto ¿Y con qué me sale? Con que la señora otra vez se ha casado Pero no como la primera vez por amor Sino por la angurria irse detrás de una fortuna Que no le pertenecía ¿Esto es un juicio o qué? Pues sí, señora, es la verdad Es la vida ¿Y qué hice yo? Confiar en usted Darle una segunda oportunidad Para que se reivindicara Para que rehiciera las cosas Y mire con lo que me sale Con evasivas, con mentiras, con disculpas Con sacadas de cuerpo Lo que pasa es que hay una razón muy sencilla Por la que todavía no me siento preparada A hacer lo que usted me está pidiendo Ah, sí, ¿y esa cuál es? Pote Yo no estoy muy segura De que devolverles la plata a las Dávila Sea lo más justo ¿Pero usted qué está hablando, Nidia? Si es que esa plata les pertenece a ellas ¿Por qué? Porque Juan en un momento de locura Lo decidió así Eso es otro cuento Ese señor hizo lo que tenía que hacer Y lo que le dio la gana A mí no me parece Yo fui la que estuvo al lado de él Mientras construyó lo que construyó Yo fui la que se sacrificó La que ahorró hasta el último centavo En los tiempos malos Para que él saliera adelante Miren, Nidia A mí ese discurso me suena a una disculpa Para no hacer lo que usted sabe que tiene que hacer Ah, bueno Si es así como piensa, señor Usted y yo ya no tenemos nada Nada de qué hablar Y yo me largo de esta cueva ¿Ah, sí? Si se va a esta casa Lo mejor es que también se vaya de mi vida Y se vaya para siempre ¿Me está amenazando? Tómelo como quiera Pero si no es bajo mis términos Lo mejor es que se vaya y no regrese No regrese Nunca, Nidia No regrese Tómeme, Nidia Cabine que me la están entecando Suéltala Suéltala Tómeme, Nidia Vamos a ver A mí que nos quieran Nos apoyen Nos protegen Nos protegen Nos protegen Y, manita Acá no ¿Me puede abrir la puerta, caballero? No ¿Me puede abrir la puerta, caballero? Esa señora que están viendo ahí Esa que a veces trata de reír Llevan sus años Resentimientos Tendrán engaños Que el sufrimiento Y ahora que es niuda Sus sentimientos Han despertado Con nuevo aliento Está tratando de olvidar La pena y la infidelidad Que le lograron marchitar Sus buenos años Esa señora que están viendo ahí Muy poco recatada Ya va, ya va, un momento Negrita, negrita Pero usted es como la virgen Cada vez que se aparece es un milagro ¿Cómo le va a mirar? Pues a mí bien Pero usted ni para qué le pregunto, ¿no? Linda, yo vengo a que tenga la gentileza De hacerme un gran favor Sí, ¿qué será? Que me tenga la niña Mientras me harto un guarilaqui A ver si se me pasa esta pena tan honda Pero, ¿y usted qué hace con ella? Mi bebita, mi hermosa, mi linda Ella es el único consuelo Que me queda en esta puerca, vida No, no, ni idea Venga, siéntese Siéntese Ahorita como vamos la niña Que yo Ay, necesito saber Qué fue lo que le pasó Amiga Después de tantos años De vivir como una golondrina Me acabo de dar cuenta De que mi vida es una tragedia ¿Pero por qué lo dice? Porque la tengo completamente destruida ¿Se volvió a enamorar? Ojalá fuera de eso, gorda Mimi Son cosas más duras Más profundas Más viscerales Como diría el poeta Linda, me echaron ¿De dónde? De todas partes ¿Y sabe qué es lo peor? Que ya ni siquiera los hombres me tienen en cuenta En la casa es para las niñas Como si yo no existiera ¿Será Que nunca fui una buena madre Ni una buena amiga para ellas? ¿Será Que nunca fui una buena esposa? Ay, Dios mío Dios mío ¿Por qué me hiciste como tan débil de carácter? Como tan casquiflora Como tan descarada Como tan sinvergüenza Ay, no, no, gordita Mire, yo creo que ahora sí Somos las dos las que necesitamos A mi queladito Es que si usted me está confesando sus culpas Es porque todo esto está muy grave Sí, mami Uno doble Es que se me bajó la tensión No, 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 no ¿Aló? Laura, ¿cómo estás? Con César Luis Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien, gracias Cuéntame, ¿Mónica está ahí? No, ella me imagino que debe estar trabajando, ¿por qué? No, no, es que en la oficina no está y... ¿Me haces un favor? Claro, dime Si la llegas a ver o te comunicas con ella, dile que la estoy necesitando con urgencia Claro que sí, pero ¿no la has llamado al celular? Sí, sí, pero está en buzón Ah, bueno, no, pues entonces, claro, si la veo yo le digo con mucho gusto tu razón Gracias, Laura Bueno, antes que nada, antes que todo Quiero darle una vez más la bienvenida a Miss Finlandia Al primer reinado nacional e internacional del mangostino Gracias por volver Y por favor, señoritas candidatas, entiendan Lo importante de este reinado no es solamente ganar por belleza Sino lo importante es ir por el compañerismo, por la amistad Ver cuál es más monpirri de la otra, esa es la clave del reinado del mangostino ¿Está claro? A ver, mis amores, mañana es la primera clase de glamour y de etiqueta Es una clase muy importante para ustedes, como ya lo había dicho Por favor, tomen atenta nota de todo lo que ellos digan Eso les va a servir en el futuro Esa gente es gente muy ocupada, por favor, no me vayan a hacer quedar mal Tomando apuntes Yo veré, profesora, por Dios santísimo Pero es que usted Ganas a ver, mamita Metámosle ganas a esto, porque ¿qué hacemos? Las manzanas y piñas allá para los camiones, hermanito ¿Usted qué está haciendo ahí, hermano? Muévalo ¿Y Kim? ¿Ustedes qué compadre? Que hubo renecillo y ese milagro, hermanito Aquí a visitarlo, hermano ¿Y qué? ¿Está muy ocupado o qué? Uy, sí, hermanito Desde que don Gustavo Angarita se enfermó Me ha tocado triplicarme de trabajo, hermanito Y como me tocó estar todo el día con Petercito Ayudándole, ahí hay una nota Pues, hermano, ya se me colgó todo el trabajo Estoy que tiro la toalla Lo mejor dicho, llegué justo para tirar a los dos Oiga ¿Nos tomamos unas cervecitas? Uy, mompa, yo creo que eso no va a ser posible Porque imagínese que esto todavía no lo he acabado de cuadrar Y a las nueve de la mañana de mañana Tengo que consignarle a Don Angarita Y si no, a las nueve y media ya me están dando horas, hermano ¿Aló? ¿Hablo con el esposo de Yadira Pacheco? Sí, sí, con él, ¿quién habla? Eso no importa, señor Yo llamo para prevenirlo ¿Aló? ¿Quién es? Mire, en vez de preguntar tanto ¿Por qué no se pone a averiguar más bien Qué hace la piernifloja de su mujer en la universidad? En una época en que ni siquiera han empezado las clases, señor Cornelio ¿Quién era? No, no, René, sí, yo equivocación ¿Qué tal que hubiera sido para usted? Lo dejaron con una cara de susto, compadre Marina, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo le fue? Más o menos ¿Y por aquí? ¿Cómo van las cosas? Pues ahí también, más o menos. ¿Por qué? Pues es que la doctora Paula no ha querido comer nada todo el día. Siguen las mismas. ¿Qué le está pasando a esta mujer? Pues que está desganada. ¿Usted sabe por qué? Pues, ¿qué le digo, doctor? Esta tarde cuando ella llegó, recibió una llamada y después de hablar con esa persona, se encerró en su habitación a llorar y no ha querido probar bocado. ¿Y sabe quién la llamó? No, señor. Hasta ella sí no llegué. ¿Estás segura? Ay, sí, don César lo hizo. Si no, ya le hubiera dicho. Doctor, usted debería hablar con ella porque es que ella en el estado en que estaba debería comer el doble. Sí. Sí. Por fin llegó la señora. La señora ya está suficientemente grande como para que le controlen las entradas y las salidas, ¿no? Ay, pero era un chiste. Bueno, ¿cómo te fue? Bien. ¿Pero bien es qué? ¿Bien bien o bien mal? No sé, Laura, bien, bien. Almorcé rico, conversé rico. Ya pasé rico. ¿Eso resuelve tus preguntas? Pues, la verdad, más o menos. Pues, más no te puedo contar. ¿Por qué? ¿Reserva el sumario? No, prima, porque simplemente no pasó nada más. Gustavo es un muy buen conversador y estuvimos hablando rico. Ahí, recordando cosas, riéndonos de la vida. ¿Por qué? ¿Algún problema? Pues, no sé, eso habría que preguntárselo a tu ex. Que te llamó dos veces por la tarde. ¿Y sabes para qué? No, pues, no tengo ni idea. Pero dijo que lo llamaras con urgencia. Hola, amor. Hola. ¿Cómo te fue hoy? Más o menos, más o menos. Tuve una tarde de olvidar. ¿Y eso? Ah, cuestión de trabajo. Más bien, cuéntame tú, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? No sé. No te veo que estés tan bien. ¿Por qué lo dices? ¿Vas a decir que Marina te está sudando, quejas? César, ¿sabes qué? Esa mujer ya se está pasando. Y va a llegar el momento en el que de verdad no voy a aguantar más. Mi amor, mi amor, mi amor. Veámoslo de esta forma. Marina no me contó nada. Simplemente me expresó su preocupación porque no estás comiendo. ¿Qué hago? Es que no me da hambre. Mi amor, tienes que salir de este encierro. No, no me dan ganas de hacer nada, César. ¿Qué tal un trabajo? En este país a una mujer embarazada, César, no le dan trabajo ni a palo. ¿Y si te digo que yo me encargo de eso? ¿Qué, lo harías? No sé. Amor, piénsalo. En serio. No me gusta que las dos personas más importantes de mi vida me estén pasando mal. ¿No vas a contestar? Estoy hablando contigo. No importa, contesta y hablamos después. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Me dijo Laura que me estabas buscando con urgencia? Sí, sí. Dígame, ¿dónde se metió toda la tarde? ¿Perdón? ¿Que en dónde se metió toda la tarde? Tenía un compromiso, ¿por qué? Por lo menos podría avisar, ¿no? Había cosas urgentes que arreglar. César, si le bajas al tono de la voz, de pronto me tome el trabajo de pensar si quiero seguir hablando contigo. Es un problema de irresponsabilidad que no estoy dispuesto a tolerar. Mira, César, si me estabas buscando para gritarme, haz de cuenta que no me has encontrado. Hasta luego. ¿Qué tal esto? Mire, ¿sabe qué? Hablamos mañana en la oficina. Sí, señor. ¿Quién era?